Carlos, elegimos algunos casos de elecciones que nos parecieron sorprendentes a nosotros en el conurbano bonaerense. Primero vamos a mostrarte tres en la zona sur, a ver si podemos ver el cuadro ahora. Bueno, una de las más sorprendentes seguramente fue lo más de Zamora, donde Insaurralde, mejor dicho, su candidato Federico Termín, pasó del 41-92 de los votos a casi 45%, lo que supuso una recuperación. Mirá, me equivoqué, 49-82, recuperar 55.000 votos más. Muy interesante lo que decía Longobardi, lo escuchaba Carlos, porque creo que del lado de Juntos hay una incomprensión del fenómeno del conurbano. Quiero decir que el peronismo no ha resuelto la pobreza, pero sí probablemente entienda su necesidad. Un lunes anterior no llegamos a tiempo a pasar aquí las heladeras, las cocinas industriales y las más de 5.000 bicicletas que el municipio de Lomas repartió antes de la campaña. Un amigo, obviamente en broma, me decía que en realidad lo de Insaurralde sumó votos porque es aspiracional. Sí, 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 sí. Muchos hicieron el mismo chiste hoy. Y probablemente el que está sumergido en la pobreza, entre su hambre y la corrupción, elige cómo va a paliar el hambre mañana. Fíjate ahí la PASO y la General para Juntos por el Cambio. Retrocedió, pese a obtener 6.000 votos más de la gente que fue a votar, retrocedió en el porcentaje. Y ahí tenés, muy interesante, la libertad avanza porque más o menos conserva la misma cantidad de votos. Tenés el caso de Lanús debajo. ¿Retrocedió? Un poquito, te diría. Juntos por el Cambio, en Lomas de Zamora, con toda lógica. Claro. Si Grindetti, en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio, dijo hay que condenarlo de Insaurralde, pero debo aclarar que es un chivo expiatorio del kirchnerismo, porque lo que importa es Sotesur. ¿Te puedo añadir un dato ahí? Que la oposición diga que Insaurralde es un chivo expiatorio es para votarlo Insaurralde de tan vivo. Me dicen que Julián Álvarez está muy agradecido con esas palabras de Grindetti. ¿Que le sumaron votos en...? No, me parece que ese gesto de presunta lealtad le va a permitir a Grindetti cuando reasuma terminar bien su gobierno. Estamos hablando de la elección en Lanús. Donde, fíjate, que la Patria, que tuvo tres listas en La Paz, pasó de 41, casi 42 puntos, al 44. Mantuvo lo mismo, ahí ves, Juntos por el Cambio, pero no le alcanzó a Diego Kravitz para dar vuelta a la elección. Diego Kravitz, que era el candidato a intendente de Grindetti. Es un gran tema para contarte otro día, si era de Grindetti. Vamos a Quilmes. Mayra Mendoza, que había hecho una elección, yo te diría, bastante pareja con Juntos por el Cambio, 40-50 contra casi 35, consiguió mejorar en casi 10 puntos, hizo casi en total unos 200.000 votos, parecido a Insaurralde en Lomas, y ahí, fíjate de nuevo, un retroceso de Juntos por el Cambio, que no significó una mejora de la libertad avanza. La impresión, igual que en la elección presidencial, Carlos, es que fueron votos de Juntos hacia Maza, cuando uno mira esa tabla. Que probablemente esto que decía Longobardi, muchos sectores medios bajos, que ya no son clase media, asustados con el ajuste, con la quita de subsidios a la tarifa, fueron a lo seguro. ¿Mostramos la tabla de la zona oeste, te parece? Muy interesante el caso de Merlos, Carlos, porque sacó 32 puntos. Merlos en la primera sección fue el único distrito que fue con boleta completa, es decir, no le cortó boleta a Maza, y sacó uno de los porcentajes más bajos. Me dicen, no te lo puedo garantizar, que Maza estuvo muy agradecido, que le agradeció a Menéndez más o menos mil millones de veces, la misma semana posterior. Y eso probablemente haya incidido en esta recuperación de votos. Pasó de 74.000 a casi 122.000. De nuevo el fenómeno de retroceso de Juntos y una estabilidad importante en la Libertad Avanza. Mucho corte de tijera en Morón, un gran delivery de boletas para que Lucas Gui consiga retener la intendencia, mejoró casi 10.000 puntos. Corte de boleta contra Maza. Contra Maza y delivery. Estaba Mille y estaba Patricia, todo lo necesario. De nuevo un retroceso de Juntos, estabilidad de la Libertad Avanza. Eituzengo, que parecía casi al borde de la derrota, fíjate, casi 35 puntos Unión por la Patria, 35-40 juntos, otra vez en esta recuperación, ganó casi 9 puntos, 4 perdió de nuevo juntos, otra vez da la impresión que a manos de Unión por la Patria. Crisis en el conurbano de Juntos por el Cambio, entonces. Si no se conurbaniza Juntos por el Cambio, no tiene chance de existir en el conurbano. Pancho, muchas gracias. Daniel, excelente los dos informes. Vamos ahora a un corte y recibimos a Ana y Parraguirre.